No se sepa, este, lo vetamos del programa A la primera canción, ok ¿Alguien quiere ponerle a prueba? Por favor, una que sea Van a ver, o sea Nada más hay cinco canciones que no me sé, pero todas las demás sí La primera canción, ¿lo cumplimos, Rela? Sí, sí, sí ¿Primer canción que no? Ok ¿Los escuchamos? Sean participativos, por favor ¿Alguna canción? Por favor, hombre, chinga Ahí está, dígame Una de Franco de Vita Sí, te he dado todo lo que tengo Ahí está ¿Eh? Y es mi amigo Ay, qué feo Oye, y, y, y Él es mi amigo, el Rela Oye, es más, este, otro, otro, por favor Otro, Franco de Vita, allá, por favor, dígame Ay A la segunda canción, que no se sepa Alejandro Sanz, ¿sabes? Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me va a dar el frío No te la necesitan, nada más Oye, te la sepan, nada más se la sepan Sí me han dicho que de repente me parezco a... Ay, hijo de la chinga No es por presumir A ver, ponte de perfil A ver, de espaldas A ver, vete atrás del escenario No Ahí sí te parece, nada, no es cierto No, pues yo creo que por ese sex appeal Que son las... El color, este, plateado Para no decir que son canas Este, no son canas, Rela Eso son rayitos, ¿verdad? Sí, son rayitos y luces Rayitos y luces Ok, muy bien Última canción para poner a prueba Ella tiene la estimada dama Mande La vikina Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Y luego Dicen que cúcara, mácara y títeres fue La vikina La vikina La vikina La vikina La vikina La vikina El micrófono, pentejo Ya ves que, pinche Luis Miguel A eso vas, a verlo Ahora que regañas A su estafa El micrófono Y luego habla por el... ¿Cómo le llaman acá el... Pues el chicharo, sí El chicharo Sí, avienta baba Y le dicen Y los cingas así como Que le muevo Y le echa hasta todo a mar Venga, le va a mar Y luego se pone a cantar Y saca los dientes de otra vez Entonces, la raza no sabe Pero bueno Más fuerte el aplauso Para el del amigo Le atiné Oye, gracias Nos pusimos de acuerdo Con las tres muchachas Que dijeron Ahí ahorita Los 7 mil 800 pesos Habíamos quedado por persona Pero bueno Este... Y la señal Fui yo la que dije Pero no me dejaron decir Porque ahorita que apunté por allá Mi dama hermosa La que está atrás Pero la de adelante dijo Yo voy a participar Me vale madre Aunque no me habían dicho Le reparte por favor Le reparte por favor Por favor Y 3 mil 900 pesos Para que sea mitad y mitad Si 3 mil 900 Es 7 mil 800 Hombre, pues no sé Porque soy comediante Pero bueno Porque estoy pendejo Por eso sí Pero bueno